Hay una cosa en la que todos estamos de acuerdo. Ser castellano manchego es algo que no está reñido con la manera en la que sentimos España. Somos una región orgullosa, pero que no quiere ser más que nadie y, por supuesto, tampoco menos. Desde la llanura manchega a la Sierra de la Alcarria, más de dos millones de personas orgullosas de pertenecer a una tierra que no para de avanzar. Reducción del paro a la mitad en ocho años y 15 puntos más de empleo femenino. Mayor inversión por estudiante de la historia y 5.275 docentes más. Duplicamos las ayudas educativas y para conciliación. 3 millones y medio de euros más al día invertidos en sanidad y reducción de un 40% de las listas de espera. 16.769 nuevas empresas, pioneros en la lucha contra la violencia machista. La región que más invierte en cuidar a nuestros mayores. Aunque no lo gritemos a los cuatro vientos, estamos orgullosos y orgullosas de ser quienes somos castellano manchegos. 31 de mayo, día de Castilla-La Mancha. Cál emulsado y un pecho para donde está un historial o ver loablo. Cál emulsado. 23 millones de euros en el něco pasado a las veces que ya sessionen de la aldea convierte en la distribución dejes. Uno es del příjado en el popo a los tantos que no lo desein vaccine. M Cenaultada en lasidentified Hop vivre en el tipto de ella.